A esta película llegué como se debe llegar a una película, porque leí un guión que me motivó, que me atrapó como lector primero, que me emocionó muchísimo y que me dejó claro que representaba un reto para mí como actor, un reto que llegaba en el momento justo, un personaje muy interesante, una narrativa muy interesante, y la oportunidad de hacer cine, que venía de varios meses de hacer un trabajo en una serie, con un personaje encima por mucho tiempo, de mucha intensidad, y esto me daba la oportunidad de darme ese respiro, de regresar a contar una historia que sucede en menos de dos horas, que tiene un principio y un final muy claro, que es la gran diferencia que tiene sobre todo el cine de las series que son de múltiples temporadas, que puedes pintar, pintar la historia y darle principio y final desde el arranque, trabajar con Tara, la directora con quien hice muy buena conexión, y compartir una película con alguien como Siena, alguien que además conocía ya de tiempo atrás, y con quien tenía muchísimas ganas de trabajar. Mateo es un tipo que vive en Los Ángeles, que tiene una pareja, una hija, que tiene muchos sueños, que está viviendo una época de muchos cambios, de mucho miedo, pero es un tipo interesante que está en ese momento de la vida que cuesta tanto trabajo, ese paso a la paternidad, y a entender lo que está conlleva, es un tipo que me cae muy bien además, me parece un muy buen tipo en un momento complejo, y por eso me parecía interesante representarlo, porque en el momento en el que llegamos a su vida es un momento por el que yo ya pasé, yo ya tuve a mi primer hijo y ya viví toda esa reflexión, esa confusión y esos miedos y ese cambio de dinámica en términos de pareja, que resulta un reto para cualquiera, pues quizá lo que yo creo que todo el público puede aprender con esta película, o cuestionarse al menos, porque aprender no me parece la palabra correcta, no me parece que el cine deba ser didáctico, ni mucho menos, sin embargo sí cuestionarnos la memoria, esos momentos de la vida que para ti significan algo, y para la otra persona, significan algo probablemente completamente opuesto, la importancia de tener una conciencia constante sobre el otro, el ser con el que compartes la vida, está viendo las cosas desde otra perspectiva que no puedes obviar, y eso, la importancia de recapitular constantemente, qué es lo que te tiene aquí, qué decisiones son las que te tienen aquí, creo que de eso va mucho esta película. Pues sí, el 11 de diciembre se estrena Wonder Darkly, les recomiendo mucho que la vean, es una película que además en estos momentos creo que cae muy bien, una película interesante, inteligente, divertida, y muy conmovedora, donde además van a ver una relación que puede en mucho parecerse a las uñas.